Nos alegra verlo bien, saludable, saludable, y la cara como me la ven. No sé si nos querés compartir la anécdota con Monseñor Rolando Álvarez cuando llegaste a la modelo, porque es muy interesante saber la fuerza que tenía el obispo aún dentro de la cárcel. Y respetando y respetando de todo corazón el nombre de Monseñor Rolando Álvarez, un héroe nacional, vivo, que lo tenemos vivo. Es un hombre héroe, hijo de Dios, un buen siervo de Dios. Cuando yo llego a la modelo a máxima seguridad, Monseñor ya les estaba dando guerra a esos criminales de la modelo. No lo podían frenar. Monseñor tenía unas agallas, una convicción de un verdadero guerrero. Yo lo escuchaba como le gritaba a los funcionarios que lo tenían encerrado, lo tenían encerrado y lo querían callar. Y Monseñor no se callaba y le decía sus verdades y les decía que son unos cobardes. Me tienen encerrado. Abran esa puerta. Deme la cara. Palabras de Monseñor. Y yo lo escuchaba, Monseñor, con aquella, con aquel tono firme. Al no poder, con Monseñor Rolando Álvarez, decidieron doparlo, doparlo, le pusieron este tranquilizante y lo mantuvieron así casi por 15 días, donde tenía dos funcionarios en la puerta y cada 10 minutos entraban los médicos a verlo. Y yo dejé de escuchar la voz de Monseñor Rolando Álvarez hasta el último día que entre los mismos muchachos que estaban ahí, nos dimos cuenta por debajo de una engendita que lo estaban sacando y lo sacaron dormido de la celda, como a los 15 días de tenerlo dopado. Para darle atención médica, estaban asustados en la condición que lo pusieron. No es que estaban asustados, sino que sabía lo que estaban haciendo. Los tenían mantenido. A lo mejor cuando quería despertar, le volvían a inyectar algo, no sé. Eso es lo que me manita en la ignorancia de medicina. Después de estar escuchando a Monseñor diario reclamar, diario resistir, de repente lo dejaste de escuchar 15 días. Sí. A ver. Permitime que esta cosa me tiene un poco rendido el brazo. Monseñor me inspiró. Y me fortaleció el seguir ahí en esa en esa celda. Porque escuchar a Monseñor y saber por lo que yo estaba ahí, me decía Pedro, vos no te vas a rendir. Que estas chachas, que estas esposas que tenés en la mano, no te psicológicamente no te dominen. Y así fue el escuchar a Monseñor. Esa fortaleza me fortaleció a mí y así me mantuve. Y siempre con la esperanza que soltaran a Monseñor. Y después, a los 15 días, me di cuenta pues que a Monseñor lo habían trasladado, que ya estaba por otro lado, pues que ya estaba en otras condiciones. Nos alegra verlo bien. Y saludable. Me ves bien. Lo veo bien. Saludable. Y la cara como me la ven.